Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por Tu Salud, pues hoy vamos a hablar nosotros de esos mitos y verdades en relación al tomar agua caliente, hacer gárgaras con ABC o D líquido, y cuál es su relación entre prevenir o no a la COVID. Pues qué es lo que nosotros entendemos. Mucha gente habla en redes sociales que uno tiene que tomar agua, ya sea caliente, ya sea agua con vinagre, hacer gárgaras inmediatamente después de pensar que se ha contagiado. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir? Esto no tiene ninguna relación con la lógica. Obviamente, cuando una persona toma líquido, el líquido pues simplemente barre la vía digestiva. Acuérdense en ustedes que la vía respiratoria es nariz y boca, pero ingresa hacia los pulmones. Cuando nosotros hemos respirado, por decirles, el aire que algún potencialmente contagiado ha emanado en algún lugar cerrado, yo eventualmente respiro ese aire, y el aire obviamente contiene partículas grandes que se pueden quedar en los pelitos que nosotros tenemos en la nariz, o partículas más pequeñas que se podrán quedar en la mucosa. Sin embargo, las partículas virales, estas ingresan y salen sin ningún problema a los alveolos. Quiere decir que el momento en que yo he respirado potencialmente un virus, el virus entró a mis pulmones y no hay nada que hacer en relación a tomar algún tipo de líquido, sea caliente o frío. Lo que sí nosotros recalcamos pues es el uso de mascarilla. En este punto, cuando ya conocemos que el sistema sanitario debería tener todo el sistema de protección, pues las mascarillas para el resto de la población van a ser muy necesarias. Mucha gente habla sobre las temperaturas, dicen que ya el clima, al cambiar, va a disminuir o aumentar la presencia del SARS-CoV-2 en el ambiente. Acordémonos que el medio ambiente tiene una relación importante para ciertas enfermedades que nosotros la conocemos como estacionales. La influenza, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde hay mayor cantidad de información, afecta casi durante todo el año. Sin embargo, las enfermedades que nosotros conocemos como resfriado común, pues esta es más prevalente en los primeros meses de invierno, llámese tal vez enero, febrero, marzo. Entonces, no sabemos este tipo de virus cómo se irá a comportar. Lo que sí sabemos también es que la presencia, por ejemplo, de aires acondicionados o de flujos de aire en lugares muy cerrados tienen que ser manejados con una lógica que permite entender que si es que una persona está aquí tosiendo, el aire no tiene que llevar hacia esta persona que está acá. Hemos visto que el CDC de China reportó algunos casos que se contagiaron en un restaurante donde unos comensales tosían en un lugar, pues y los comensales de otras mesas se contagiaron. Finalmente, nosotros vamos a hablar sobre estos famosos ejercicios de respiración. La gente habla mucho que si es que yo tengo la capacidad de ventilar mis pulmones, yo debería hacer ejercicios y obviamente cuando yo deje de tener la misma entrada de aire, esto puede ser señales de que yo tengo la COVID. No hay datos fuertes que sustenten este tipo de ejercicios. Lo que nosotros entendemos es que si una persona de la noche a la mañana tiene dificultad para respirar y ya no puede hacer los ejercicios que hacía comúnmente, pues esa persona debe obviamente llamar a su médico y acudir al doctor, porque podría ser alguna enfermedad respiratoria como la COVID y obviamente estos ejercicios podrían dar una falsa señal de que es o que no es. Con eso nos despedimos en este programa, pues y nos vemos con ustedes el siguiente capítulo sobre por tu salud, cómo tratar y combatir a la COVID.